Elaboradas a mano con vinilo, papel y engrudo, en tamaños diferentes y desde dos mil pesos esperan vender la mayor cantidad para este 31 de octubre. Es satisfactorio para mí porque pues enseñar un arte pues no es así como así, pero igual pues yo les enseñé voluntad de corazón porque hay gente que no se hace nada todo el día en la casa, entonces es para que se desestrese. Además de las madres participaron niños que vieron en esta actividad una salida para su tiempo libre. Comparto nuevas cosas con otros niños, aprendo cosas más. No es de Halloween, no deben estar en familia y se deben compartir. Prácticamente estamos volviendo a tejer nuestro tejido social en lo que será dentro de poco la red de economía local y es que la gente empiece a conocer, a reconocer, a dignificarse y la comunidad misma sepa que hace cada quien. La alcaldía local desarrolla este tipo de proyectos con el fin de fortalecer a la comunidad y brindar diferentes opciones de sustento.